que jugando el juego de calamar ah ya 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 empece este soy yo me presenta obviamente ah no no puedo ver no se que tanto empieza en 40 segundos voy a adelantar voy a poner pausa ya me lo empieza ya me lo empieza pero mi personaje es todo fachero me lo que voy empezando ya voy a empezar si algo pasa no se que tanto pues como os dije aquí estoy aquí abajo para que me busquen si quieren o no ahorita si quieren ver si si o no si es un quesnes agarre mal ay no estoy leyendo nada que se haya en 20 limitado 6 jugadores no se leen ingles tampoco no se ni que es que muchos que están cubando pues quiero hacer algo quiero ver si me responden o no pero no se que tal me dicen pero eso ya después ya voy a empezar ah luz roja luz verde si suena fuerte pues ya voy a ver más o menos que tanto suena release dead rulers calcetín no existe no existe si que tanto la verdad no se son muchos ya ah por ahí estoy viendo que solamente se mueve los que tienen la cámara apenas estoy viendo pesando a ver por qué no acá no nada que me maten ahí está igual a mí ahí está igual a mí si lo están viendo llega por favor llega por favor no me moví no me hizo nada por alguna rara razón no oí el sonido de me moví no me hizo nada no me hizo nada no me hizo nada no me hizo nada no 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 llegué por fin mira yone no no entonces pensé que era mi hermano pero no córrele gordado córrele gordado no 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 esperamos unos cuantos segundos lo que se pueda Lo que pueda yo Quack Seguimos, vamos a empezar ¿Cuál juego sí? Ah, ya me acordé Ya me acordé ¿Cuál juego sí? No ¿Cuál juego sí? 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 Ok, ahorita hay que hacer Lo más fácil que pueda Si ya llego hasta aquí Pues ya dejo aquí todo No No sé que no pueda simplemente Que no sé jugar Pero voy a empezar a no jugar Ah, pero ¿por qué soy tonto yo? Porque nunca empecé a jugar Antes juego calmar Sí, sí, ya lo ves de tarde No sé, si ustedes ya lo vieron en Netflix Porque ya Ya, ya los vi Ch, 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 ch No sé, no sé No sé No 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 Fin No